Esto es Eni con más, con Eni Pichardo. A la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes, su abogado nos tiene la respuesta. Pero antes de dar más información, me gustaría invitarlo a que haga clic en el ícono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, recuerde activar el ícono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos. Antes de comenzar con lo más reciente en el caso del trapero Kevin Fret, asesinado a tiros el 10 de enero de 2019, les cuento que en República Dominicana ya censuraron la canción La Suegra del bachatero Romeo Santos. La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía respondió al pedido que hizo el doctor Víctor Pavón, abogado y candidato a diputado, y prohibió su difusión por considerar que esta canción posee un lenguaje, cito, inapropiado, desconsiderado y atropellante. El presidente de la institución, Joseph Baez, aseguró que Romeo Santos usó expresiones inapropiadas como, cito, era tu maldita madre, y cito, porque tiene un doctorado en joderme. La bachata forma parte del álbum Fórmula Volumen 3, disponible en el mercado desde septiembre del año pasado. Dicho esto, paso al tema de Kevin Fret, el trapero abiertamente gay, asesinado en Puerto Rico en 2019, más de cuatro años atrás. Las autoridades aún no han identificado a ningún sospechoso. Nadie ha sido responsabilizado por este crimen. Aquí hay mucha tela que cortar. Como saben, la madre de Kevin señala al reguetonero Ozuna y a su manager, Vicente Saavedra, como los responsables de la muerte de su hijo. Ozuna y Saavedra fueron interrogados en 2019, pero de ahí no salió nada. El caso quedó paralizado, según la fiscal Betsaida Quiñones, por órdenes de la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vásquez, y la ex jefa de fiscales, Olga Castellón. El caso fue reactivado recientemente tras recibir nuevas pistas. Saavedra fue citado para el 16 de febrero, pero nunca llegó al cuartel general de la policía por instrucciones de sus abogados, quienes enviaron una carta a la Fiscalía de San Juan con copias al secretario de Justicia, Domingo Emanuele, y a la fiscal general, Jessica Correa, diciendo que su cliente no se presentaría y haciendo unos señalamientos al respecto. Las autoridades puertorriqueñas han dicho que acudirán a los tribunales para volver a citar a Saavedra y también emitirán una citación judicial a Ozuna. Ahora, debo resaltar que Ozuna y Vicente Saavedra no son los únicos protagonistas de este reperpero. La ex secretaria de Justicia, Wanda Vásquez, y la ex jefa de fiscales, Olga Castellón, también están en boca de todos. Como saben, la fiscal Betsaida Quiñones testificó ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes que investiga al Departamento de Justicia, enfocándose en la posible obstrucción con relación a la paralización de casos criminales, como el de Kevin Frett. Otra que fue citada fue Wanda Vásquez, pero esta también faltó a su cita y más bien envió una carta de tres páginas a la legislatura diciendo que cesó en el servicio público hace más de dos años. Aún así, la ex gobernadora volvió a ser citada y de no comparecer, pues el presidente de la Comisión de lo Jurídico, el representante Orlando Aponte, dijo que acudirán a los tribunales para exigir que se presente a rendir cuentas, pues les cuento que ya se diligenció una nueva citación a Vásquez a través de correo postal y que también será citada personalmente para evitar planteamientos de que no se le notificó adecuadamente. Escuchemos la explicación que dio el representante Orlando Aponte durante una entrevista con Eliezer Ramos del programa Lo Sé Todo de Guapa Televisión. Escúchenlo ahí. Se logró el cometido de volver a citar a la ex gobernadora Wanda Vásquez. ¿Cuál fue el procedimiento? Eso es así. Habíamos dicho que se recreó una nueva citación, se diligenció ya por vía correo electrónico, la cual la vez anterior ya fue notificada, pero en adición, en lugar de estar solamente firmada la citación por el presidente de la Comisión de lo Jurídico, en este caso yo, también está firmando el presidente de la Cámara, y se va a estar diligenciando de forma personal para evitar cualquier tipo de planteamiento de que no se notificó adecuadamente, pues ahora estamos usando esas dos vías. Pero ella, en la carta que ella emitió a la comisión, había señalado otros puntos más allá del debido proceso de citación. ¿Cómo se puede subsanar los otros puntos esbozados por la ex gobernadora? En la contestación que le estamos haciendo, contestamos esos puntos, ella daba a entender que ella entendía que era una invitación a hablar en términos generales sobre el funcionamiento del Departamento de Justicia. Estamos siendo bien claros de que lo que se busca es que se aclare y se dé su versión con relación a las serias denuncias que ha hecho una fiscal activa en cuanto a que bajo su mandato se estaban paralizando investigaciones criminales y que se estaban obstaculizando y que probablemente se incurrió hasta en obstrucción a la justicia. Algo que sí le compete a la Asamblea Legislativa a investigar como un cuerpo independiente al Departamento de Justicia o a las investigaciones que pueda estar realizando el FEI, que es el planteamiento principal que ella hace. Que esto se puede estar investigando por el propio Departamento de Justicia o esto se está investigando probablemente por el FEI, pero el objetivo de la Asamblea Legislativa es otro, es buscar promover mejores eficiencias y evitar irregularidades dentro del Departamento de Justicia legislando. ¿Ustedes han decidido volver a citarla como un paso previo a lo que habían anunciado el día en que ella no asistió a la vista de acudir a los tribunales? En efecto, yo espero que ella asista y si es necesario en esta ocasión, que va a ser el próximo 29 de marzo, hacer una vista ejecutiva para que ella se sienta tranquila contestando preguntas, pues así se puede hacer. En la alternativa que ella quiera obstaculizar la investigación y de negarse a comparecer, pues entonces queda advertida y apercibida de que vamos a estar acudiendo a los tribunales. En la pasada citación no veíamos por qué hacerlo y no se la había percibido. En esta se la está percibiendo. Y bueno, pues la pregunta de muchos es ¿asistirá Wanda Vásquez a esa citación para hablar sobre las irregularidades en la investigación de importantes casos criminales bajo su mandato como Secretaria de Justicia? Escuchemos la explicación que dio uno de sus abogados durante una entrevista con el programa Lo Sé Todo. ¿Cuál es la posición de su clienta ante esta citación? Bueno, ellos se van a dar por notificados, citados no, pero están por notificados. ¿Cuál es la diferencia de darse por notificado, pero no citado? Bueno, notificado es, me notifican que me están, dicen que comparezca la cámara y yo decido si voy a ir o no voy a ir. ¿Cuál es la decisión de su clienta de asistir o no asistir? Estamos meditando sobre ello ahora mismo. Su clienta había esbozado en una carta unas razones por las cuales no iba a asistir a la citación original para comparecer ante la comisión. El presidente de la comisión durante el día de ayer indicó que en la misiva que se le corrió a su clienta se aclararon los puntos y las preocupaciones que ella objetaba para ir. Le pregunto, ¿es grande la posibilidad? Se contestaron todas las inquietudes de su cliente. Yo no he tenido la oportunidad de ver la notificación, pero si ellos cumplieron con el código político, pues cumplieron. Yo no lo he leído, pero ahí estaba grandemente el error de ellos que no habían cumplido con el código político para poderle citar a ella. Ellos entienden que cumplieron con el código. Bueno, pues eso lo veremos en su día. No lo hemos analizado todavía. ¿Ella estaba tendida a ir a deponer en esta vista siempre y cuando se cumplieran con una garantía de comunicación? No nos comunicaron eso, no se discutió. Lo único que sí sabemos es que ya no compareció y estamos meditando sobre ello para esta próxima ocasión. ¿Cómo esta investigación pudiera estar afectando los casos en curso que tiene la licenciada Guadabasque? Técnicamente hablando, no afecta. No afecta. Y paramos, partimos de esa premisa, que no nos afecta el caso. Si partimos entonces de que no afecta el caso, uno pudiera interpretar de que hay una gran posibilidad de que la licenciada Guadabasque se ponga ante la comisión. Eso no lo he dicho, ni lo estamos diciendo. ¿Qué podemos interpretar? Pues que si va a ir o no va a ir, lo sabrán prontamente. Muchísimas gracias a Eliezer por esa entrevista. Y según tengo entendido, la decisión de si comparecerá o no ante la comisión de lo jurídico de la Cámara de Representantes, la deberá tomar Wanda Vásquez, su esposo y su equipo de defensa. Pero aparentemente no comparecerá a esa cita. Todo esto con el fin de que la Cámara de Representantes acuda a los tribunales y que allí se lleve a cabo una vista donde se dirima el interés de la comisión. Y otra que será citada es la ex jefa de fiscales y actual fiscal federal, Olga Castellón, quien, según tengo entendido, ya no vive en Puerto Rico. Aún así, se hará todo lo posible para que ésta comparezca y dé su versión de los hechos ante la comisión de lo jurídico. Un caso bastante controversial. Acá en Enicomás estaré pendiente de todo lo que surja, trayéndole toda la información conforme vaya saliendo. Y de esa manera termino esta edición, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que me siga en todas las redes sociales. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, no olvide activar el icono de la campanita. Esto es súper importante para que usted pueda recibir las notificaciones de todos mis videos y siempre estar al tanto de temas importantes para nuestra comunidad. Nos vemos en otra edición de Enicomás. Un breve informativo, siempre con la verdad. ¡Gracias!